Estamos entrando en la basílica del santo sepulcro, en el corazón de la basílica se encuentra el santuario del anástasis, es decir, de la resurrección. Dentro está el sepulcro de Jesús el sepulcro vacío porque aquí Jesús resucitó al tercer día de su sepultura. Fray Enrico Mayorano nos lleva al santo sepulcro para encontrarnos con José de Arimatea que ofreció su tumba y cuidó el cuerpo de Jesús en el momento de su entierro. Estamos a pocos metros del Calvario, el lugar donde crucificaron a Jesús. En tiempos de Jesús toda esta zona era un recinto funerario con varios sepulcros excavados en la roca. Sabemos por el evangelio que el sepulcro donde se colocó a Jesús era un sepulcro nuevo y pertenecía a José de Arimatea. José era de Arimatea, un pueblo al noreste de Jerusalén. Fue miembro del Sanedrín, la máxima autoridad judía de la época en materia legal y religiosa. Según el evangelio de Lucas, José no compartía la decisión de matar a Jesús. Mateo y Juan añaden que era uno de sus seguidores. Los cuatro evangelios coinciden en decir que José personalmente fue a Pilatos a pedir el cuerpo de Jesús, lo bajó de la cruz, lo ungió con aceite aromático y lo enterró en un sepulcro propio excavado en la roca. Todo fue rápido porque el sábado, el día del descanso judío, estaba a punto de comenzar. José es probablemente uno de los pocos que tocó el cuerpo de Jesús muerto. Enterraron a los muertos en una obra de misericordia y en este momento José de Arimatea dio prueba de su gran amor, de su atención por este hombre, Jesús de Nazaret. Una sugerencia que el patriarca de Constantinopla, Bartolomé I, expresó en una oración escrita sobre la deposición de Jesús. Un José te protegió cuando eras niño. Oto te baja suavemente de la cruz. En sus manos estás más abandonado que un niño en manos de su madre. Él coloca en el vientre de la roca la reliquia de tu cuerpo inmaculado. José ofreció un sepulcro nuevo para enterrar a Jesús y nosotros, hoy aquí en Jerusalén, veneramos esa misma tumba que volvió a estar vacía. Sepulcro es una palabra griega que tiene que ver con la memoria. De hecho, el sepulcro es el lugar de la memoria, pero mientras en todas las tumbas del mundo se va a recordar a un muerto, solo aquí venimos a recordar a un vivo. Solo aquí se viene per recordar a un vivente.